La policía se ha vuelto mucho más honesta y mucho más eficiente. Ya no aceptan mordidas, ni palchevesco, ni nada de esas cosas feas, ¿no? Sí, ya ningún oficial se lo va a jalar, ¿eh? A la delegación. Así es, porque la policía de la 4T está para servir a la gente, como lo hicieron esos oficiales que ayudaron a una jovencita y sus amigas a cumplir su sueño. Miren qué bonito. La quinceañera, ¿eh? Tiene un problema vial. De alguna manera no puede llegar a sus quince años. Por un bloqueo. Una manifestación. Y la policía presta su unidad, en donde otrora habían subido algunos criminales. Ahora se llevan en la perrera, en la júlia, que le decían antes. A la quinceañera, a los chambelanes, a las invitadas, invitados. Muy bien. Muy bien estos policías. La verdad, los policías las ayudaron porque muchos de ellos bien saben lo difícil que es caminar en tacones por la calle. Así es. Y muchos no lo saben, pero la tía Salma, la de rojo, la última que se subió, igual que los policías, tiene un pistolón. O sea, le dicen el arma de cargo a la señora. Cosa bonita. ¿Tú sabes para qué son las patrullas? ¿Para qué? Para ponértelas en los hombrullos. No, gracias, yo paso, ¿eh? Así estás bien. Ya sé. Ahora, eso no es correcto. Claro que no. No, le faltó el moño a la patrulla. Sí. Pero bueno, cuando salió la quinceañera, hasta aventaron granadas de gas así para que se viera más perrón. Oye, me imagino que lloró la quinceañera y sus amigas. Pues claro, era gas lacrimógeno. Lloraron todos. Y ya de garrotazos ni hablamos, ¿eh? Vale, vamos a lo chiquito. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.